¡Somos el Grupo Norte! ¡Ya, ya, ya! En una fiesta conocí a esa mujer, era una hembra coqueta y seductora Y yo como soy de macho, no podía dejarla escapar Sucedió lo que tenía que suceder, y lo que hicimos no le puedo contar Sucedió lo que tenía que suceder, y lo que hicimos no le puedo contar Y ahora resulta que ella era casada, y la astuta nunca dijo nada Y ahora resulta que ella era casada, y la astuta nunca dijo nada Compadre, ¿qué culpa tengo yo? Si esa mujer es tan resbalosa Cumpita, ¿qué culpa tengo yo? Si era es valosa y tan buena moza Compadre, ¿qué culpa tengo yo? Si esa mujer es tan resbalosa Compita, ¿qué culpa tengo yo? Si era es valosa y tan buena moza Y este es un caso casi de la vida real Cualquier similitud es pura coincidencia ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Somos el Grupo Norte! Y ahora a mí me busca su marido, don Cornelio me quiere matar Y yo le digo que aquí lo espero, que si me busca me va a encontrar No me amenace, mejor vaya a su casa, que a su mujer se le puede escapar No me amenace, mejor vaya a su casa, que a su mujer se le puede escapar Hay tanto lobo merodeando por ahí, que cualquiera se la puede devorar Hay tanto lobo merodeando por ahí, que cualquiera se la puede devorar Compadre, ¿qué culpa tengo yo? Si esa mujer es tan resbalosa Cumpita, ¿qué culpa tengo yo? Si esa es valosa y tan buena moza Compadre, ¿qué culpa tengo yo? Si esa mujer es tan resbalosa Cumpita, cumpa, ¿qué culpa tengo yo? Si esa es valosa y tan buena moza El Grupo Norte Compadre, ¿qué culpa tengo yo? Si esa mujer es tan resbalosa Cumpita, ¿qué culpa tengo yo? Si esa es valosa y tan buena moza Compadre, ¿qué culpa tengo yo? Si esa mujer es tan resbalosa Cumpita, cumpa, ¿qué culpa tengo yo? Si esa es valosa y tan buena moza Ay, compadre Si esa mujer es tan resbalosa Cumpita, ¿qué culpa tengo yo? Si esa es valosa y tan buena moza Compadre, ¿qué culpa tengo yo? Si esa mujer es tan resbalosa Cumpita, cumpa, ¿qué culpa tengo yo? Si esa es valosa y tan buena moza Gracias por ver el video.